El acta de la sesión número 6 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 7 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta que esta vez sí tenemos cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio el director nacional subrogante del Servicio Médico Legal dando respuesta a la consulta realizada por la comisión sobre protocolos con normativas aplicables en materia de diligencias investigativas en caso de incendios y protocolos que se refieran a resguardar el sitio del suceso ante situaciones de incendio y personas fallecidas en los mismos. Esa es la cuenta del presidente. Perfecto, gracias secretario. Aprovecho de preguntarle, de los oficios que hemos enviado, ¿cuántos se han respondido? Lo podemos dejar para el final de la elección, pero solo para solicitarle que reiteremos los que no hayan sido respondidos. Perfecto. Se ofrece la palabra en varios. ¿Alguno de las presentes? No. Ya, para que aprovechemos el tiempo, vamos a pasar al orden del día. La presente sesión tiene el propósito de escuchar a los siguientes funcionarios de Carabineros de Chile, a quienes agradezco la presencia, los tenemos allí conectados vía Zoom, quienes expondrán al tenor del contenido del mandato de esta comisión. Tenemos al carabinero David Andrés Moreno Quiero, sargento segundo de Carabineros, Luis Hernán Núñez Sepúlveda, de la comisaría de Renca, mayor Juan Gabriel Reyes Delgado, comisario de la séptima comisaría de Renca, Cristiano Alejandro Pérez González, cabo primero de la séptima comisaría de Renca, y a Emil Román Fuentes, cabo segundo subcomisaría Lovelásquez, y José Gacitúa Muñoz, teniente de Carabineros de la OCA. Antes de que pasemos a la audiencia en sí misma, quisiera solicitar rápidamente que podamos tomar algunos acuerdos. Tenemos una sesión in situ a realizarse en la comuna de Renca, como hemos acordado ya, consiste en realizar un recorrido en las ex bodegas de la empresa Kaiser, y luego se sesionará en una sede de junta de vecinos que tiene todas las disposiciones técnicas y físicas para sesionar, cerca del lugar ubicado en Montijo 356, en la comuna de Renca. Entonces el objetivo de esa sesión es que las familias de las cinco víctimas además puedan exponer su versión de los hechos. Quisiera recabar el acuerdo entonces de la comisión para aquello. ¿Alguien, Tom, unanimidad? Día y hora. Día y hora. Ah, para el día lunes 17 de abril a las 10 horas. A las 10 horas. Partimos ahí con el recorrido y luego sesionamos a las 11. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo entonces, no? Perfecto. No, 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 no. Además, como hemos tenido algunas suspensiones, quisiera solicitarle a la comisión, en virtud de los distintos invitados que hemos tenido en carpeta, y que además hay una serie de sesiones extraordinarias que debiésemos realizar para efectos de llevar a cabo las sesiones secretas, quisiera solicitarle que pudiéramos acordar la solicitud y prórroga de la duración de la comisión, considerando que además la fecha original de término es el 6 de mayo del 2023, atendido además lo dispuesto en el artículo 303 del reglamento de la Cámara. ¿Hay acuerdo para aquello? 60 días, 30 días. ¿Cuánto? 60 días, 60 días. Si terminamos antes, terminamos antes. ¿Acordado? ¿Acordado? Perfecto. Acordado. Ya, rápidamente en atención al acuerdo anterior, quisiera además que pudiésemos tomar acuerdo para solicitarle a la sala, sesionar durante sala, valga la redundancia, para efectos de poder tener el quórum necesario para las distintas comisiones secretas, lo que conversamos la vez pasada, pero para que tomemos ese acuerdo y podamos presentárselo así en solicitud a la mesa. ¿Parece? ¿Hay acuerdo? Sí, sesionar en paralela, ¿qué día? ¿Qué día? Sí, el día martes, si les parece. ¿Día martes? ¿Por paralela con la sala? Sí, pues en la mañana. ¿De acuerdo? ¿En horario de qué hora? 11 de la mañana, ¿les parece? Si nos aseguramos que esté la presencia. 11 a 12. Claro, para que tengamos un poquito más. Diputada, diputada, si quiere para aquí pueda. Ok. Señor presidente, yo creo que corresponde a la mañana, pero comenzaremos de 10 y media a 12, porque después ya se nos va el tiempo porque tenemos que ir a votar en sala, entonces para que se nos alergue un poco como hasta las 12 y media máximo, porque una hora es muy poco también. No, sí, en efecto, la idea de que además... 10 y media a 12 y media es... Ya, perfecto, yo no tengo ninguna objeción al respecto, ¿les parece? 10 y 30 a... A 12. A 12. A 12. Sí, 12, yo creo que una hora y media es prudente, sí. Ahí tenemos. Entonces, tenemos acuerdo también. Perfecto. Ya. Ahora sí, para que cumplamos con el objeto... Un último acuerdo. Quedamos la vez pasada de tener una sesión de exhibición documental. No sé si recordamos respecto a los videos y registros audiovisuales que mencionó la periodista Paula Dragnic en su testimonio. A esta sesión habíamos quedado también poder invitar a un perito o perita que nos aclare los aspectos técnicos de los registros, básicamente descartar alteración o cualquier tipo de intromisión, no sé si hay. Para esto les propongo el miércoles 17 de mayo. ¿Ya? Obviamente todo considerando que ya, por si acaso, extendimos la duración además de la comisión en 60 días. ¿Tenemos acuerdo para eso también? Sí. Ya, perfecto. Se toma la acuerdo. Exactamente. Tenemos entonces acuerdo para el 17 de mayo. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias a nuestros invitados e invitadas que se encuentran presentes a través del Zoom. Quisiera partir introduciéndoles un poco, quizás, para que podamos aprovechar lo que queda de tiempo, que tenemos tiempo solo hasta las 3 de la tarde. Así que debemos tratar de ser sintéticos. Me gustaría hacer algunas preguntas como más amplias para que puedan desarrollar su relato, ¿no? Ojalá relatar detalladamente cómo fue el curso de los hechos en el incendio de la bodega Kaiser, que ocurre el día 20 de octubre del 2019, que nos puedan contar un poco sobre el arribo al lugar, quiénes llegaron primeros a la bodega, a qué hora, cómo fue resguardado el lugar, considerando que se detectó un saqueo, pero que además existía un incendio en curso con eventuales víctimas. Si tienen conocimiento en general sobre la existencia o retiro de cámaras de video, sobre el hallazgo, además, de los 5 cadáveres, en qué posición y en qué estado, más o menos, que se refieran un poco a los hechos concretos, y que si pudiesen señalar y contarnos las disposiciones físicas del recinto, las entradas y salidas, si se encontraban abiertas, si se encontraban forzadas, solo como parar un contexto y que puedan guiar el relato según los antecedentes que cada uno y una de ustedes maneja. Eso. Tienen la palabra. ¿Qué es lo que hablamos, no? No, estamos en Zoom, en la pantalla. Quizás, si quieren, para que podamos tener un orden más claro, si les genera confusión, podemos partir quizás por el calabinero David Andrés Moreno Quiero. ¿Me escuchas yo, doctor? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bajito? Al menos yo no... ¿Están escuchando la sesión? ¿Se escucha ya? ¿Ustedes nos escuchan a nosotros? Sí, sí, no se escucha. Nosotros sí le escuchamos súper bien. Perfecto, ahora también le escuchamos nosotros acá. Usted es don David Moreno, ¿verdad? Sí. Perfecto, lo escuchamos don David. De lo que yo solamente puedo hablar es... El día que yo estuve de servicio fue el día 20 de octubre. Yo fui a relevar al personal que estaba recordando el sitio del suceso. Sí, perfecto. Nárrenos toda la información que tenga en su conocimiento. Claro, y si tiene algo más que aportar. ¿Tiene algo más que aportar o...? Solamente estuvimos en el lugar, recordando el sitio del suceso, porque el personal que estaba de servicio, primer patrullaje de población, es el que adoptó en sí todo el procedimiento. Nosotros solamente fuimos a custodiar el lugar para después llegar al personal perito y retirar los cuerpos fallecidos. Eso fue solamente lo que yo hice en mi caso. Ni siquiera era jefe de patrulla, solamente iba como acompañante en esta instancia. Perfecto, entonces quizá podemos orientar con algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas, si alguien... Solo para salir de las dudas. Tenemos entendido que existe una grabación de un video del lugar de los hechos. ¿Es efectivo que usted realizó esa grabación? Mire, eso está en parte de la investigación. Hay un proceso judicial por el cual... ¿Cómo se llama? En estos momentos no... Estoy partícipe de ese proceso judicial por parte de ese video y mi abogado me solicita que yo no pueda hablar o hacer ningún tipo de declaración por parte de esa instancia. Ahora, si usted me dice que hay una instrucción, en particular por parte de José Morales, que es el fiscal a cargo del caso Kaiser. Entonces, en realidad, lo que sucede es que usted no nos puede comentar mayores antecedentes porque tiene instrucción de su abogada de no comentar mayores antecedentes respecto del caso puntual. Tiene por parte de mi abogado y, claramente, si no hay una instrucción en particular por parte del fiscal a cargo del caso Kaiser, no puedo, me guardo al derecho de guardar silencio. Sí, nosotros, claro, efectivamente, acá no estamos en un procedimiento penal y se vuelve un poco inoficioso el desarrollo de la Comisión Especiale Investigadora si no podemos acceder a ciertas informaciones que son relevantes para el objeto de la misma. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas. Evidentemente, usted tendrá la libertad de responder como lo estime conveniente, pero me gustaría que nos cuente si existe o si sabe si es una infracción el hecho de grabar un video de personas fallecidas en el contexto de un eventual delito. Si sabe, dentro de los protocolos de Carabineros, si es un problema haberlo difundido públicamente por redes sociales. Quiere saber respecto del video si se instruyó un sumario administrativo y en tal caso, si es que hubo sanciones administrativas. Entonces, y también para que nos cuente, usted mencionó que hay una causa judicial, me imagino que refiere a la que está formalizado, por lo tanto, su defensa, la aconsejaba no pronunciarse, pero sí por lo menos que nos cuente cuál es el estado actual de esa causa. Tiene la palabra. Bueno, primero, administrativamente, por parte de lo que es la institución, sí se abrió un sumario posteriormente a lo que fue la divulgación de cuando se salió ese video a redes sociales. Hubo una investigación y un sumario administrativo donde terminé obviamente sancionado. y lo que ya judicialmente hace un mes aproximadamente se abrió un proceso judicial donde estoy partícipe de lo que está ocurriendo por el video. ¿Cuál fue en específico la sanción que usted menciona de la que fue objeto después del procedimiento sumario? Una reprensión. Un llamado de atención, ¿no? Una reprensión. Reprensión. Es una sanción de carácter leve. Perfecto. ¿Alguno de los diputados o diputadas presentes quisiera hacer alguna pregunta? ¿Puedo hacer la palabra? ¿No? Perfecto. Respecto del sumario, eso le va a terminar. ¿Usted presentó algún recurso de reposición o ese proceso ya se encuentra finiquitado? ¿Me podría reiterar la pregunta? Sí, sí. Para el sumario administrativo que terminó con la sanción que usted nos menciona, ¿ese sumario se encuentra totalmente cerrado o si usted ha presentado alguna defensa, un recurso de reposición o algo en torno a aquello? ¿Y si lo hizo, si eso ya está sancionado, cerrado o se encuentra todavía abierto? No, el proceso administrativo se cerró en el año 2020. Mes aproximado, debería ser en agosto, no recuerdo bien la fecha exacta, pero fue en el año 2020 que se cerró el proceso administrativo y en primera instancia estaba siendo sancionado con días de arresto y yo hablé de esa situación ya que estaba en conocimiento y finalmente fui sancionado con una revención. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, diputada González no la había visto que había pedido la palabra, cuente. Presidente, bueno, saludar a los colegas y también a los que están colaborando en esta comisión investigadora y los que hoy día concurren a la sesión. Solamente me gustaría saber si la persona que está entregando el testimonio que grabó el video estaba con más personas en ese momento. Tiene la palabra don David. Mire, como le vuelvo a reiterar, por parte de eso, de esas preguntas, le voy a volver a reiterar que me voy a guardar silencio. Está en un proceso judicial. Todo lo que yo pueda decir en estos momentos puedo ser utilizado en mi contra, así que esa pregunta no la voy a responder. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? No tenemos más preguntas. Don David Moreno, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, tenemos. Pasemos al sargento segundo de Carabinero, don Luis Hernán Núñez Sepúlveda, de la comisaría de Renca. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por estar acá. Tiene la palabra para referirse en general a los hechos ocurridos el día 20 de octubre, en el tenor además de las preguntas que se han realizado al comienzo de esta audiencia para referirse con libertad. Después abriremos un espacio de preguntas. Tiene la palabra. Yo ese día estaba en mi casa, estaba descansando después de haber trabajado en la noche. Usted no estuvo presente, no tuvo ningún grado de participación el día 20 de octubre. Exactamente. Perfecto, don Luis. Entonces, creo que con eso, al menos que alguien quiera hacer alguna pregunta, su testimonio es suficiente. Vamos a pasar entonces al mayor Juan Gabriel Reyes Delgado. No tenemos... Claro, él era Luis Hernández. Vamos a pasar al mayor Juan Gabriel Reyes Delgado. Esperemos encontrarse presente el día 20 de octubre en servicio. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos fuerte y claro. Muy buenas tardes, soy el teniente coronel Juan Reyes. Luis Hernández en ese momento era comisario de la séptima que se le arranca. Sí, no, es... Para que prosiga con el relato respecto de los hechos, el contexto del día 20 de octubre, el incendio de las ex bodegas Kaiser, toda la información y conocimiento que haya tenido respecto del hallazgo de cinco víctimas, respecto del saqueo, respecto de la grabación de un video, cualquier información que usted pueda aportar en el tenor de las preguntas que se han realizado, si se tomaron resguardos de la escena de un potencial crimen, si se tomó alguna medida respecto del hallazgo de los cinco cadáveres. Toda la información que usted pueda entregarnos respecto de lo que ocurrió el día 20 de octubre del 2019, durante ese día, en el largo incendio y saqueo que ocurrió en las bodegas de Kaiser. Bien, los antecedentes, obviamente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mediante un parte policial, pero lo que puedo relatar, sí, efectivamente, yo me encontraba de comisario, concurrí al lugar. Había una situación bastante álgida en el ambiente, ya que existía un saqueo permanente en todos los supermercados y locales ahí, pero específicamente nosotros cómo arribamos al lugar fue justamente por alarma de incendio. Concurrimos al lugar, resguardamos el sitio del suceso y específicamente el cierre perimetral de estas dependencias, logrando conversar un poco con la gente, ya que era muy difícil conversar con ellos, y que la gente se alejara, se alejara porque obviamente esto estaba avanzando el fuego. Posteriormente llegó Bomberos, efectuamos los cortes de tránsito, y Bomberos logró controlar este incendio, pero después de varias horas, ya que era un incendio bastante grande, y se resguardó, como le digo, el cierre perimetral, que es el cierre perimetral normal de esta dependencia, hablemos las rejas perimetrales, y personal de Bomberos, obviamente, después de largo trabajo, logra controlar esto. Si no me llego, fueron alrededor de 20 compañías de Bomberos las que ocurrieron este incendio, donde personal policial resguardó que ninguna persona ingresara, o al menos se intentó que ninguna persona ingresara mientras estuviese Carabinos presente. Y posteriormente, una vez que Bomberos logró controlar el incendio, Bomberos me informa a mí que mantenía al menos una cantidad determinada de cadáveres en el interior. A raíz de esto, obviamente, y con anterioridad, se solicita cooperación, ya que el personal policial que estábamos en el lugar éramos bastante pocos, éramos bastante pocos, porque obviamente existía una efervescencia social que lamentablemente obviamente nosotros no nos podían apoyar de otro lado. Así que estábamos nosotros y me recuerdo que llegó una sección, una sección del ejército, llegó una sección del ejército a prestarnos cooperación a cargo de un señor general. No me recuerdo en estos momentos el nombre, pero llegó a prestarnos cooperación y ahí efectivamente hubo que controlar completamente eso. Posteriormente ellos, una vez ya tomado contacto con el Ministerio Público, quien determinó la concurrencia de personas de la OCAR y OS9, ellos resguardaron el sitio del suceso, o sea, perdón, ellos investigaron el sitio del suceso, una vez que obviamente pasó las características calóricas del lugar, porque obviamente hubo un incendio, y se trabajó durante toda la noche y recién al otro día los cuerpos fueron trasladados por parte del Servicio Medio Legal, donde previamente pericias por parte del abogado para ver su identidad y corroborar su identidad. Esos son básicamente los antecedentes que puedo aportar a esta comisión. La verdad que el resto es parte de las unidades especializadas que trabajaron en el lugar y es eso, básicamente. Gracias, Mayor, por su síntesis. Primero quisiera abrir palabras, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para poder preguntarle al comandante, si dentro de lo que él nos relató recién, señaló que la principal función que cumplieron ese día, cuando él llega con, me imagino, con otros carabineros, que nadie ingresara al lugar mientras ellos estuvieron presentes. Entonces, si es que nos pudiese precisar que efectivamente, por lo menos, mientras él estuvo presente, ingresó alguien que no debía ingresar o no ingresó nadie. Yo creo que eso es importante aclararlo. Y una vez terminado o finalizada la presencia del cuerpo de carabineros que le tocaba dirigir al comandante en ese momento, ¿a quién le hicieron relevo del lugar? ¿A alguna otra institución? ¿A algún otro grupo de carabineros? ¿Y en qué momento es que ocurre eso? ¿Cuándo en el fondo usted se retira del lugar? Esas dos preguntas. Permino la palabra. Señor diputado, lo siguiente, tenemos que entender que esto es un, esta fue una contingencia bastante compleja para la labor que desarrolló el carabineros ya que habían aproximadamente fácilmente unas mil personas saqueando. Personal policial llega al lugar, intenta, obviamente, por las características del lugar y por las características del incendio que se estaba iniciando, ya con fuego a la vista, en lo personal me tocó tratar de conversar con las personas y tratar de alejarlas del lugar. Se alejaron del lugar después de larga conversación, sin utilizar violencia, solamente verbalización. A raíz de ello, obviamente, el poder determinar, o que usted me pregunte y me diga, si es que alguien ingresó después, es imposible poder determinar eso. al menos, yo no lo recuerdo. No obstante, posiblemente, claro, ingresó más gente, gente que tal vez quiso ayudar, pero en compañía de bomberos y el poco personal que mantenía carabineros en el lugar, ya que existían otras contingencias en todo Chile, no pudimos hacer más allá que eso. Lo que sí, se pudo contener a las personas y logramos que personal de bomberos logre apagar el incendio, desconociendo, obviamente, si existían personas en el interior. Y, posteriormente, una vez que se apagó el incendio, ahí se logró determinar el previo registro y previa intervención por parte de bomberos en el interior con sus equipos específicos, obviamente, para poder ingresar. Se logró determinar la ubicación de al menos, eran cuatro, a cinco fallecidos en el lugar. Eso es lo que recuerda en estos momentos, considerando que esto fue el año 2019. Y, como le digo, esto, posteriormente fue judicializado e informado al Ministerio Público y hay otros órganos especialistas que trabajaron en la materia que, me recuerdo, fue el AVOCAR y OSN. El CITUL suceso en sí se entrega, se entrega, pero siempre existió custodia policial, siempre existió custodia policial, mientras trabaje personal de la OCAR y OSN. Y, posteriormente, una vez que se retiraron los cuerpos, ahí recién se levantó el CITUL suceso. O sea, siempre hubo custodia policial por parte de nosotros. diputada Sardia. Sí, señor presidente, por su intermedio, consultar. Él dice que estuvieron varias horas, si no puede precisar, dos, tres, cuatro, cinco, veinte horas. También dice que había carabineros que rodearon el lugar, cuántos carabineros estaban en esa misión, y después la compañía de, dije que son veinte compañías de bomberos, no pasa, después dice que había un contingente militar. ¿Cuántas personas eran en este contingente militar? ¿A cuánto tiempo de iniciado el incendio llegaron? ¿Y en cuánto tiempo se retiraron o quedaron ahí mientras ellos se retiraron? Esas serían mis preguntas. Gracias, diputada. Señor Reyes, tiene la palabra. No, respecto a esa materia, el lamento informal de que no tengo no tengo precisión, reitero, esto fue el año 2019, es lo que yo le puedo manifestar a esta comisión, básicamente, concurrió efectivamente el personal de de ejército, quienes nos ayudaron, nos ayudaron justamente a poder, más que controlar, ¿cierto?, contener a las personas y, pero fue con posterioridad, señora diputada, eso fue con posterioridad, no fue inmediato, eso fue lapso, no me quiero arriesgar a decir un horario o un tiempo, pero mínimo unas dos horas después llegaron más o menos. No creo que haya sido antes, ya que el trabajo fue realizado por carabineros y posteriormente ellos resguardaron un momento y les quiero también informar que a un costado de esta empresa Kaiser se encuentra con su mercado líder que de igual forma fue saqueado y de igual forma fue sinestrado por parte de antisociales. No me recuerdo si fue con anterioridad o con posterioridad, pero también estaba, era muy complejo era muy complejo el trabajo que nosotros realizamos ahí para esta comisión, era muy complejo por la cantidad de carabineros que teníamos y el nivel de violencia que existía. No obstante, yo les puedo asegurar que por parte de nosotros obviamente lo primero que hicimos fue resguardar la vida de las personas o intentar resguardar la vida de las personas. Quieren las personas que cuando nosotros llegamos todavía estaban ingresando, todavía estaban sacando especies que obviamente nosotros tenemos que velar por la seguridad de ellos y obviamente lo principal es tratar de sacarlas conversando, verbalizando y posteriormente estas personas se retiraron. Y ahí obviamente empezó el trabajo de bomberos para intentar apagar este incendio. Muchas gracias. Tengo la diputada, hagámosle todas las preguntas de una creo yo para que se pueda referir y también lo liberemos primero la diputada González, después el diputado Lilayú y después también voy a hacer unas preguntas yo. Tiene la palabra la diputada González. Gracias, presidente. Hoy camino a la comisión. Mire, presidente, lo que necesitaría o no sé si es que ya lo tenemos, si es que se puede oficiar a la institución de algún protocolo en el tema de las manifestaciones. cuál es el protocolo, digamos, que tienen establecido para actuar en el tema de las manifestaciones. Y si también la persona que está hoy día dando el testimonio tiene el registro de cuántas personas de su comisaría estaban en el lugar y cuántos militares o cuántas personas de otra institución. Eso, presidente. Muchas gracias. tomamos el acuerdo para el oficio que solicita la diputada. Protocolos policiales en caso de manifestaciones son parte de lo que ya hemos realizado anteriormente y para que podamos realizar el resto de las preguntas. Diputado Lilaí. Sí, señor presidente. Bueno, yo creo que... Sí, señor presidente. Mire, la verdad es preguntarle más derechamente era la misma pregunta que hizo la diputada Marta. Fundamentalmente es cuántos carabineros, él tiene que saber cuántos carabineros había en ese momento, él calculaba alrededor de dos mil personas. Es decir, ahí está claramente que ellos no podían contener, pero yo quiero saber cuántos carabineros y más o menos él dijo alrededor de dos mil personas. Creo que entendía así, no, mil personas. Y a nivel de carabineros, a nivel de carabineros evidentemente se sabe exactamente en el manejo de las manifestaciones cuántos carabineros por persona. Hay un protocolo, eso yo sí sé que existe. Y esa es una cosa del protocolo y lo otro evidentemente él tuvo que tomar una decisión solamente resguardar el sitio porque ahí hay cosas de protocolo y hay cosas de sentido común que yo creo que el mayor tiene que lo tomar en cuenta porque el mayor toma también el resguardo de su personal. Si él tomó en cuenta el resguardo de su personal para no hacer otro tipo de acciones que también es importante. Quiero saber cuál es la opinión del mayor. Gracias, diputado Aril Ayu y yo voy a sumar solo un par de preguntas también en línea de lo que consultaba la diputada González respecto de los protocolos si existen evidentemente yo creo que existen pero que se pueda explayar respecto del resguardo de sitios de los hechos como los que se han descrito respecto de las evidencias respecto de las víctimas cuáles son los tiempos que se consideran porque bueno en el primer testimonio corroboramos que hubo una grabación eso es un hecho aparte pero por lo menos reconocido y difundido en redes pero tuvimos un testimonio la semana pasada donde periodistas nos comentaron que encontraron algunas evidencias un llavero de una de las víctimas trozos de vestimenta entonces me gustaría saber si tiene conocimiento respecto de protocolos para el resguardo de los sitios en situaciones como esta bien primero que todo aquí no existe una no hay no es un tipo de manifestación seamos claros aquí existía un delito un delito que efectivamente era la sustracción de especies llamado actualmente turbazo como lo quieran llamar ustedes pero un grupo de personas que ingresan al lugar amenaza a una persona que era uno de los guardias ingresan sustraen especies y no obstante ellos aparte de sustraer todas esas especies provocan un incendio y ese es el contexto carabineros llegan al lugar cuando ya ocurrió eso obviamente y le reitero ahí esto está judicializado si bien es cierto esto es una una comisión especial investigadora pero está judicializado el ministerio público tiene los antecedentes hay cosas que obviamente yo tengo que aportar les puedo aportar a ustedes podemos conversar para contextualizar la situación y es lo que estoy tratando de de darle a conocer a ustedes y si usted me pregunta la cantidad de carabineros que yo tenía en ese momento ahí la verdad es que sería impreciso sería impreciso manifestar pero al menos podríamos hablar de cuatro a seis carabineros en su totalidad si hablamos del personal de ejército que nos fue para esta cooperación yo diría fácilmente unas veinte treinta personas pero si me acuerdo que me entrevisté con un señor general y obviamente él me apoyó en el específicamente en el en el resguardo por mientras personal de bomberos seguía controlando el incendio son esas las características pero insisto uno es control de algún tipo de manifestación y esto es la ocurrencia de un delito un delito un delito fragante que por capacidad de carabineros capacidad de poder lograr la detención de alguien era imposible ¿por qué? porque cuando hablamos de protocolo respecto a incendio lo primero lo primero es resguardar la vida de las personas que es el bien principal y mayor y eso es lo que nosotros intentamos realizar es resguardar la vida de las personas y nosotros resguardamos la vida de las personas de los que tal vez quisieron entrar después y nosotros pudimos hacer la barrera para que no sigan ingresando al local que es un galpón gigante que ya estaba en llamas y esa fue nuestra labor y eso fue en conjunto con bomberos pese a la poca cantidad de carabineros que manteníamos logramos realizar esto obviamente el resto lo que mencionaba usted referente al llavero a las cosas que tal vez encontraron todas esas son es materia de investigación que sale de mis competencias ya que el Ministerio Público obviamente determinó que un organismo especializado realizara esas diligencias y investigara científicamente esta situación que es básicamente cómo fallecieron tal vez estas personas cómo lamentablemente fallecieron estas personas recordemos que cualquier muerte siempre va a ser lamentable en las circunstancias que sean eso es lo que le puedo poner para esta comisión especial diputado undurra que tiene la palabra gracias presidente sin perjuicio que el objeto de la comisión no es reemplazar el rol del Ministerio Público me gustaría hacerle una pregunta por su intermedio al comandante señala el saqueo y el incendio como parte de lo mismo eso ya es un hecho es un hecho o es una hipótesis porque también hay otra hipótesis respecto al incendio entonces quisiera preguntarle sobre eso que usted señaló gracias presidente permiso obviamente yo no puedo aseverar quien inició el incendio porque es parte de la investigación no lo puedo aseverar pero que si hubo un saqueo si lo hubo como lo hubo en el submercado que estaba a un costado como lo hubo a lo menos en 4 o 5 submercados de la comuna y si contamos todo Chile obviamente muchos más que fueron saqueos pero aquí en este caso en lo personal yo fui al lugar efectivamente estaban saqueando efectivamente corroboro lo que acaba de manifestar el otro diputado aproximadamente y fácilmente unas mil personas afectando esto pero el personal policial se abocó nos abocamos porque yo estaba en el lugar a resguardar la vida de las personas para que no sigan ingresando y no vayan a resultar con lesiones con lesiones o hayan terminado lamentablemente la situación que terminaron estas 5 personas yo no puedo aseverar la ocurrencia del incendio pero ocurría la dinámica que después que saqueaban posteriormente provocaban incendio como el submercado que estaba a un costado de la empresa Caixa gracias señor Reyes tenemos se han ido abriendo más preguntas yo también voy a sumar algunas yo entiendo que esto es objeto de investigación y como dice el diputado Hondurraga no es nuestra intención reemplazar las labores del ministerio público sin embargo quiero aprovechar de preguntarle si tiene conocimiento de que se hayan acercado al sitio de los hechos representantes de Kaiser a hacer cualquier tipo de diligencia relacionado a lo que estuviese ocurriendo si tiene conocimiento de la existencia de cámaras de grabación al interior del sitio del incendio y si tiene conocimiento respecto de la participación de personas que hubiesen tenido acelerantes o si vio o tiene conocimiento sobre bidones de acelerantes que se hubiesen encontrado en el sitio del suceso y además tiene la palabra el diputado Lilayú creo había pedido para que haga la última pregunta lo que lo que me interesa a mí es precisar él dice el mayor perdón que había cuatro o seis carabineros me queda claro que es insuficiente para manejar una turba o lo que el nombre que le coloquemos a mil personas que estaban saqueando la empleada para saquear y claramente él dice que creo que en constancia que es un delito pero habla también de personal militar yo creo que hay 10 o 20 militares que están resguardando la única pregunta que yo sé la respuesta en todo caso pero creo que en la acta si él como mayor en ese momento él tenía una una acción de mando sobre los militares y yo sé la respuesta claramente pero creo que lo deje consignado para el acta si usted como carabineros tenía mandos sobre los militares en ese momento para resguardar si no es así solamente usted está resguardando un sitio con cuatro o seis carabineros eso es lo que quiero aclarar gracias diputado el ayudo tiene la palabra señor reyes si efectivamente el 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 manifiesto que podrían ser unos cuatro o seis carabineros y obviamente el la ayuda que nos llegó por parte del ejército llegó con posterioridad al 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 momento tal vez álgido que se vive cuando llega carabineros al lugar y cuando verbaliza con las personas y posteriormente empieza a despejar una para el ingreso de los carros de bombas y dos para que las personas no resulten presionadas porque insisto lo principal es resguardar la vida de las personas entonces si lo dejo claro obviamente el señor diputado lo tiene claro que obviamente yo no tengo mando sobre sobre personal de ejército considerando que venían a cargo de un señor general si perfecto señor reyes pero se puede perdón ir a las preguntas que le realicé respecto de presencia de acelerante en el lugar en el sitio de suceso la presencia de representantes de Kaiser no respecto respecto a los representantes de Kaiser no 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 recuerdo no recuerdo lo que sí en algún momento me entrevisté con el guardia por lo que me acuerdo me entrevisté con el guardia y me relató más o menos cómo fue la situación lo que vagamente me acuerdo pero le reitero es parte del proceso judicial que se está llevando y estoy claro que su intención tampoco es interferir en el proceso judicial pero es así y algún tipo de acelerante no nosotros no tomamos conocimiento de algún tipo de acelerante ya que le reitero el origen que investiga en este caso el origen especializado es justamente el origen del incendio cómo se inicia y obviamente la causa de muerte de las personas porque fallecieron eso básicamente señores de la comisión muchas gracias señor reyes cortito solamente en esa conversación que usted tuvo con el guardia tuvo conocimiento respecto de la presencia de alguien que fuera a buscar las cámaras de seguridad que es un testimonio que se nos ha entregado acá en la comisión no 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 sinceramente no no recuerdo no recuerdo obviamente tuvo que haber tenido cámaras de seguridad pero si ustedes tal vez tuvieron tuvieron o pudieron observar cómo quedó o si tienen imágenes de ellos no vio nada no vio nada de hecho posteriormente hubo peligro de accidente y tuvieron que que votar obviamente lo poco y nada que estaba en pie por eso es que el trabajo fue fue complejo fue complejo fue complejo de inicio a fin yo creo que para todo carabinero que vivió los hechos sucedidos del dieciocho de octubre en adelante fue muy complejo muy complejo en todo sentido perfecto señor Reyes le agradezco mucho su claridad dado el tiempo que tenemos muy poquitos minutos que ha liberado señor Reyes le voy a ofrecer la palabra a don José Gacitúa Muñoz teniente de carabineros de la bocar para que pueda referirse a los hechos y a su participación durante el día veinte o posteriores en relación al incendio en las bodegas de Cais tiene la palabra teniente hola muy buenas tardes me escucha fuerte y claro muchas gracias eh buenas tardes soy el teniente José Miguel Gacitúa del departamento de criminalística de carabineros la bocar eh referente a los hechos que eh se está comentando en esta sesión eh yo concurrí el día veinte de octubre del año dos mil diecinueve eh como jefe de un equipo pericial por instrucción del ministerio público para realizar diligencias propias de la especialidad en este sitio del suceso eh obviamente todas mis diligencias todas las operaciones realizadas que yo realizo en el sitio del suceso son plasmadas en un informe pericial y que son remitidas al ministerio público mediante un informe que tiene carácter de reservado y que esta causa no se encuentra formalizada y que está en proceso aún de investigación por tanto eh para ir como adelantando todo lo que se eh trabajó todo lo que se fijó toda la operación realizada en el sitio del suceso se encuentra en el informe pericial que yo eh emití al al ministerio público en este caso al a la fiscalía de Centro Norte muchas gracias teniente eh abro la palabra por si alguien quisiera hacer alguna pregunta creo que sí perfecto sí no y yo creo que además con la información que hemos recabado hasta el momento y dado la hora me parece que suficiente salvo que algún diputado crea que es necesario un testimonio adicional sobre otro tema ya primero el diputado Hondurraga después el diputado Lilayu no recuerdo si ya pedimos o no información respecto a los seguros comprometidos si los pedimos ¿cierto? lo habíamos solicitado la anterior perfecto sí lo pedimos y entiendo que no tenemos respuesta y yo le solicité al secretario que reiteremos esos oficios sí muy importante diputado Lilayu no solamente preguntarle al teniente ¿cuánto tiempo señor presidente? de preguntarle ¿qué experiencia tiene el avocar? es importante en todas las cosas que son especialistas en especialidades sobre todo en carabineros ¿cuántos años como oficial o como ha tenido el avocar? nada más para emitir el informe eso no me interesa sí muchas gracias señor diputado yo ingresé al el avocar el año 2016 haciendo el curso de especialización y me mantengo hasta el día de hoy acá en la especialidad perfecto muchas gracias teniente José Miguel Gacitúa de nada tenemos unos minutitos más voy a aprovechar de consultarle a don Cristiano Alejandro Pérez González si está por ahí presente don Cristian cabo primero la séptima comisaría hasta donde entendemos soy el sargento segundo Cristian Pérez en ese momento era cabo primero perfecto bueno ese día yo no fui al lugar como le comentaba no fui al lugar ni tampoco estuve en el lugar ni participé estuve de guardia en la séptima comisaría de Renca por lo tanto no tengo conocimiento de lo hecho creo que me citaron solamente porque por la fecha pero no fui al lugar de lo hecho perfecto don Cristian muchas gracias sería entonces y aprovechemos con don Yamil Román Fuentes al menos en aquel momento cabo segundo si es que está presente hola buenas tardes buenas tardes don Yamil un gusto tiene la palabra bueno yo el día 20 de octubre me encontré de primer patrullaje en la subcomisaría de Lovelasque el sector que corresponde a la empresa Kaiser dan el llamado por el incendio de la empresa cierto motivo por el cual nosotros nos trasladamos al lugar y en primera instancia quedamos en Miraflores con calle 2 Oriente que es aproximadamente media cuadra una cuadra del lugar con la finalidad de cortar el tránsito para que trabajara personal de bomberos que estaba llegando en el momento posterior a eso una vez que apagaron el incendio bomberos claro indica que habían cinco personas fallecidas motivo por el cual nos trasladamos al lugar y se verificó y se realizó el procedimiento conforme a lo establecido perfecto alguna alguna pregunta diputada Cerdia dice que él detuvo y después le avisaron que habían unos cuerpos y él fue y vio los cuerpos en qué posición se encontraba esa sería la pregunta perfecto antes de que responda aprovechando antes que se nos acabe el tiempo por comisión quiero tomar aprovechando que somos tenemos nueve personas el acuerdo para la comisión secreta del próximo martes sí entonces a las diez y media que no miércoles no sabemos si nos van a dar ah perfecto perfecto ya por ahora entonces próximo miércoles a esta misma hora sin perjuicio de que podamos entre medio miércoles entonces lo hacemos secreto la próxima sesión del día miércoles en este mismo horario secreta la idea sería hacerlo en sala para que tengamos más tiempo una hora y media para la comisión secreta pero para eso entonces todavía no nos autoriza perfecto pero tomemos el acuerdo para el miércoles de todas maneras en el caso que haya necesario cambiarlo lo conversamos después antes que está acordado que vamos a hacer la sesión secreta fijar el vamos a fijar la fecha del miércoles perfecto ya tomamos el acuerdo entonces ya señor román tiene la palabra disculpe la interrupción yo me voy a excusar la dirección exacta pero debemos terminar yo me voy a excusar porque tengo otra comisión es que es una junta vecina que está al lado infección hasta qué hora más o menos para programar vamos a tener cinco hermanos yo diría una hora y media no sé para que lo dejemos cerrado sí que las 10 nos constituimos un cáncer hacemos una visita y después tenemos la sesión al fondo yo no voy a poder ir porque incendio estamos en otra comisión las 12 aquí a las 12 estamos recibiendo información muy importante pero yo el suficiente no sabemos solo para responder la pregunta la dirección es después en Montijo 1356 ese es el lugar donde hay una junta de vecinos que ya está confirmada y podríamos tomar entonces si no es el 17 de abril el lunes siguiente que cae exacto 24 les parece que tomemos el acuerdo para el 24 si todos nos programamos mejor tenemos a las 10 la visita inspectiva y luego no 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 porque es la es la primera de mayo la distrital es la siguiente la palabra es la siguiente es la 24 ¿les parece? ¿les parece? sí sí necesitamos que sea un ya lo que podemos hacer dejemos las 10 tentativo quizás para sesionar a las 10 y la visita inspectiva quizás la revisamos después finalmente se quedan los que puedan estar el 24 ya para que todo se programen mejor ¿les parece? ya perfecto tomamos ese acuerdo yo quería agregar una si no me es posible aunque sea voy a pedir el acuerdo para prorrogar cinco minutitos para que pueda responder el invitado sí perfecto cinco minutitos para que pueda hacer la pregunta ya sobre lo de Kaiser si la inspección sería posible que si yo no puedo estar estuviera mi asesora legislativa por lo menos para la inspección no en la sesión sí creo que no habría problema parte de los equipos de las diputaciones pueden estar presentes para tener antecedentes a través de ellas voy a procurar estar pero por ahí no es posible perfecto ya y no me ha respondido la pregunta que sí ahora precisamente la prorroga es para que pueda responder la pregunta entonces don Yamil Román Fuentes tiene la palabra disculpe me podría repetir la pregunta por favor repítala usted diputada Zagardía para no ya me olvidé él dijo a media cuadra al lugar de los hechos y que cuando bombero les avisó que había cadáveres ellos se acercaron querría saber si él se entró y vio los cadáveres y en qué posición estaban si es que entró si no es la siguiente pregunta con respecto a su pregunta claro nosotros como íbamos a coger el procedimiento como tal ingresamos con el comandante de bomberos pero no recuerdo en qué posición estaban los cuerpos ni específicamente en qué lugar estaban dentro de la de la empresa no tiene mayor información entonces que aportar no perfecto yo creo que vamos sí muchas gracias don Yamil muchas gracias a todos quienes asistieron a esta sesión por haberse cumplido su objeto esta se levanta no 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 Gracias por ver el video.